Muy buenos días. Por instrucciones del señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos encontramos aquí en Cancún, Quintana Roo, las fuerzas federales, para apoyar a la población civil en este meteoro que está entrando a tierra del estado de Quintana Roo. Ya está aquí presente el General Aguirre, Comandante de la Décima Región Militar, el Almirante José Luis Vergara, Comandante de la Quinta Región Naval, y la Licenciada Laura Velázquez, que es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, a la cual le cedo la palabra para que nos explique cómo estamos aquí distribuidos y qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Almirante Ojeda. Muy buenos días. Informo a ustedes que las fuerzas federales, el estado de fuerza que está participando en los estados de Yucatán y Quintana Roo, que comprenden federal, estatal y municipal, son los siguientes. El huracán Delta disminuyó su intensidad a categoría 2 durante la madrugada de hoy miércoles 7 de octubre, conforme a datos proporcionados por el Sistema Meteorológico Nacional de México. La población de Yucatán y Quintana Roo deben estar alertas y preparados. Durante las próximas 24 horas, continúa en Quintana Roo y Yucatán el riesgo de inundaciones, con oleaje y marea de tormenta que representa una amenaza para la vida y de daños potenciales catastróficos por la velocidad del viento. Exhortamos a los residentes y turistas a proteger su vida y seguir las recomendaciones de protección civil en su estado y comunidad hasta el fin de la emergencia. Quédense en casa. En caso de riesgo en su hogar u hotel, acudan a un refugio temporal. Con instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México, junto con los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán y de los municipios, así como todas las entidades y dependencias integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, han activado los protocolos de atención de emergencias. El día de ayer, martes 6 de octubre, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para coordinar las tareas de prevención, respuesta y auxilio y salvaguarda de la población para disminuir el impacto del huracán Delta. Se instalará un comité para la evaluación de daños, una vez que concluya esta contingencia, para generar condiciones de reconstrucción sostenible, con pertinencia cultural y resiliencia total. En caso de una emergencia o desastre, o desastre supere las capacidades de los gobiernos locales, la población siempre tendrá el auxilio oportuno del Gobierno de México, las Fuerzas Amadas del Ejército y la Marina y la Guardia Nacional, así como un apoyo de los instrumentos financieros del Gobierno Federal. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, seguiremos trabajando con lealtad y valor en la protección de nuestras familias y vecinos, de los turistas y visitantes, en las acciones de prevención, mitigación, atención, recuperación y reconstrucción en los estados, los municipios y las comunidades. La Fuerza de México está en su gente, en el pueblo de México. Nos une a todas y a todos como servidores públicos y ciudadanos mexicanos. Sociedad e iniciativa privada, el espíritu de servicio, la solidaridad y el amor a nuestra nación. Convocamos a los medios de comunicación para que compartan esta información vital para la seguridad y la protección de la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir reportando la situación como se vaya dando según el meteoro vaya avanzando en tierra. Muy buenos días.